La tierra devorando Yo tengo mi pajaracol pa' que vacile mi salsa Cuando te compras sabroso la revolución de la salsa Que no llega la mudanza, yo no sé qué es lo que pasa Cuando nos crucemos y grabamos Yo tengo mi pajaracol pa' que vacile mi salsa Mi salsa que es una melaza, mi salsa mamita que te la brava Ay, óyeme, a mí me gusta como tú la bailas Y a mi paña de la casa no te mueves, te digo mamita que te pasa Por aquí se ha venido sin la lluvia, te digo no hay labranza Y sin su amor, señores, tampoco hay salsa Mi salsa no hay bailador, mi salsa no hay bailador No hay bailador no hay bailador, mi salsa no hay labaide Para que vacile mi salsa no hay bailador No hay bailador, mi salsa no hay bailador A mi papi fosse uno dueño, a mi papi fosse menos carne Dios dio amale, te digo mamita que te da un peloto Yo tengo mi papi, quieta, quieta Él tiene le והhythmia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!